Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y hoy os voy a enseñar en la semana del globo ¿Qué es en la que estamos? Hemos visto híbridos con globos, hemos visto o veremos Jonas con globos y vamos a ver ataques con globos TH11 Los globos, bueno, mientras busco aldea y vemos alguna repetición, a ver si me sale alguna en directo y podemos atacar que me gustaría atacar en directo para que lo vierais Los globos es una tropa recurrente y es una tropa que siempre ha estado ahí, o sea, yo recuerdo desde el principio de los siglos Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, todo el mundo que intentaba llegar a campeón o a titán o a leyenda siempre lo ha hecho apoyándose de globos, ¿vale? Los globos siempre ha sido una tropa que en el momento que fallaba algo, refugio, una tropa refugio ¿Y eso qué significa? Pues que al final los montas estaban chetados, todo el mundo utilizaba montas, ¿vale? De repente ya dejaban de estar chetados, todo el mundo utilizaba globos Después del lava, mucho más todavía, ¿no? Los dragones estaban muy off, todo el mundo a por los dragones ¿Dejaban de estar chetados? Volvíamos a la tropa refugio que es los globos ¿Los mineros estaban chetados? Todo el mundo, o valkirias, pues todo el mundo a las valkirias, a las brujas, a los mineros, a los boleros Todos, pero siempre con una tropa refugio que es los globos ¿Por qué? Porque los globos bien utilizados o medio bien utilizados siempre te aseguran una victoria, ¿vale? Vamos a salir de aquí, vamos a ver mi registro, vamos a ver incluso alguna repetición mientras Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues fijaros Casi todos los ataques son cortados, ¿vale? Es decir, o sea, al final yo realmente, pues sí, estoy farmeando Pero bueno, 419.000, al final el bonus aquí arriba En leyenda, pues ya sabéis que es muy goloso, ¿vale? Entonces, pero bueno, mirad 17, 7, 2 estrellas 10, 2 estrellas 15, 2 estrellas 59% 2 estrellas, 8 copas 1 estrella, 64%, el ataque tonto 54% 2 estrellas, 4 El otro ataque tonto 1 estrella, 2 estrellas Siempre es fácil llegar a un porcentaje Esto de un 52% no es que hayamos sufrido Seguramente es que lo haya cortado O porque no voy a llegar ¿Para qué voy a sufrir, no? Entonces, bien utilizados Pues funcionan bastante bien Ahora, ¿cómo se utilizan los globos? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo que yo miro para los globos? Primero vamos a hacer un ejército Vamos a ver mi ejército Que mi ejército se compone por Dos lavas Un lava que está en En los campamentos Y otro que está en el castillo 28 globos contando el del castillo 31 esbirros 6 rompemuros y una arquédica 2 rabias, 2 hielos 3 velocidades y un veneno para el castillo Los ataques son muy fáciles Por supuesto, ahí lo veis El centinela y mi calva El centinela en posición aire No es calvo, eh Tengo pelo, lo que pasa es que tengo poco Qué debate, eh Tenemos con mi pelo Bueno, en fin Me gusta tanto Pelazo Bueno, eh ¿Qué es lo que Lo que Que me pierdo? Que me voy, que me voy A lo que iba Si hay unas claves Que se puedan repetir En todos los ataques Yo por lo menos siempre Busco unas pautas A las que seguir Que cuando funcionan Realmente no me salgo del guión Pa, 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 pa Siempre lo mismo Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al final es victoria Victoria, victoria, victoria Los globos es un ataque Que vale tanto para Subida de copas Como para farmear Vale, fijaros que Son 292 de 1000 de elixir Y 1200 de De negro Oscuro Vale, a lo mejor es mucho Si estáis en liga cristal Pero Realmente yo me llevo Un bonus No sé si va a aparecer por aquí No sé dónde está el bonus ¿Dónde se va a poner el bonus? Eh Aquí Eh Titan superado Mi bonus es de 340.000 de elixir Con lo cual ya cubro el elixir Solo con la victoria ¿Vale? Más Eh Bueno, con la victoria Haciendo un porcentaje Lo explico Eh Y más Y 2400 de negro Con lo cual ya cubro también El El La materia brima ¿Vale? Entonces sin más Vamos a ver O voy a intentar Resumiros Eh Eh Cómo Podríamos hacer Un ataque ¿Vale? Vamos a por este 71% Que entiendo Que ha sido un buen ataque O no Eh Vale Fijaros en esta aldea ¿Qué es lo que siempre Voy a intentar hacer? Lógicamente Me da mucho miedo El pollo ¿Vale? El pollo Es un Eh Es una El águila de artillería Es Muy problemático Muy problemático Para este ataque Con lo cual realmente Es importantísimo Ir a por él Y es importantísimo Ir solo a por una Inferno ¿Vale? Yo nunca entro De cara a las dos Inferno Es decir Que nunca atacaría Por aquí ¿Vale? Para ir Porque me daría El calorcito De dos Infernos En este caso Tenemos las ballestas Planas ¿Cómo están los sopladores? Los sopladores No me importan tanto No me importan tanto Me importa también La reina ¿Vale? La reina Para llegar a por ella Con lo cual Ahora mismo Atacaría Está claro Que siempre atacaría Directo al pollo Y a un inferno Con lo cual Elegiría Esta zona de aquí Para atacar ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a intentar? Voy a intentar Hacer Una doble entrada Para un grupo de globos Por ambas esquinas Incluso aprovecharé Y tiraré Unas velocidades Para que esos globos Vayan rápido ¿Vale? Vayan rápido Y luego En medio Otro grupeto Para que vayan al centro ¿Vale? Si sale bien Nos cubrimos de gloria Si sale mal Pues intentaríamos Buscar el 50% Con los reyes Por fuera rápidamente ¿Ok? Bueno Vamos a ver Cómo quedó esto Me quito de en medio Epa Me quito de en medio Para que podáis Ver más Albea ¿Ok? Así que le damos al play Efectivamente Fijaros que he hecho Las dos Rabias ¿Por qué? Las dos velocidades ¿Por qué? Pues justo para eso Para que vayan rápidamente Esos grupetos De globos A por las defensas He hecho unos esbirros Y me guardo ¿Veis? Siete globos Y unos cinco esbirros Quiero tirar Todo en medio Junto con el centinela Ya se me han agrupado Estos globos de aquí Con lo cual realmente Se van al centro Es lo que pretendo Que se vayan al centro Hielo para el pollo Y para la primera Inferno ¿Vale? He sanado con el centinela Con lo cual Por mucho que esté Ahora mismo Ese inferno No está rabiando Y bueno Pues ahora Efectivamente De hecho Otra rabia en medio Con el hielo ¿Vale? Y mira Pues ha caído ya El castillo El ayuntamiento Con lo cual Está la victoria asegurada Y pues bueno Pues nada Ya está Ya no podemos ir Chicos 52% Dos estrellas ¿Vale? Este al final Pues lo continúo Lo continúo Para que veáis Que al final Realmente La clave Es intentar Meter esos globos En el centro ¿Cómo? Pues ya lo habéis visto Importante Los dos hechizos De velocidad De los laterales Para que vayan rápido Y así el grupeto Limpien por los dos lados Y así el grupeto Que tiramos al final Vayan al centro Esos son los globos Que me interesan Esos son los globos Que interesa Que van a limpiar Bastante Bueno Al final Este ataque Pues mira 58% Voy a tratar Un poquito más Para adelante Entiendo que aquí He tirado a la reina He empezado a limpiar Un poquito No sé Esto ya es un poquito De cara a la galería Porque tampoco Hacía falta Pero bueno 71% ¿No? Pues fenomenal 71% Para Papi En este ataque Importantísimo Esto que os he dicho Los dos Las dos velocidades A cada lado Para entrar rápido Para limpiar Los laterales Si van al centro Se van a unir A los 7 o 8 globos Que voy a guardar Que van a tirar Para el centro Que con las dos rayas Y los dos dedos Junto con el poder Del centinela Van a favorecer Favorecer Realmente Mi ataque Vamos a ver Otro ataque Más Y vamos a intentar Si o si Buscar Buscar partida ¿Vale? Pues entonces Nada Este mismo Si al final Da igual Otra aldea Bastante Pause Bastante Potente ¿Vale? En este caso Veis Fijaros Tenemos otra vez El pollo Y tenemos Las dos infernos ¿Vale? Voy a entrar A por uno Podría elegir Esta entrada Esta entrada Aquí ¿Vale? Que además Entraría Directo también Hacia la reina Con lo cual Sería buena Pero no me gusta Entrar a una inferna única No lo sé Es manía Prefiero entrar A una inferno Múltiple ¿Vale? Porque en un momento Dado de congelar Voy a congelarlo También Los dos sopladores Con lo cual Realmente Me va a ser Bastante Interesante Igualmente Entraría por el pollo Y a por un inferno ¿Vale? Lo que si me quedaría Es muy lejos El castillo Y más lejos Todavía la reina Entonces en el momento De que llegas ahí Ya Quedaría Todo Así que Vamos a hacer lo mismo Centramos en los dos Hechizos de los laterales Grupeto de globos Esbirros Grupeto de globos Al medio Junto con otros esbirritos El centinela Y a ver que ocurre Y esto es así Ahí está El primer hechizo El segundo hechizo Tiraremos los lavas Cuando quiera Luis Májete Ahí está Tiramos los lavas Que van directamente a por ello Echamos un grupeto ahí Otro grupeto aquí Tranquilamente Esbirros por todos los lados Muy bien Nos hemos guardado ahí Unos cuantos globos Ahí los veis Que van a ir al centro Junto con el centinela Hemos tirado también todo Tiramos la otra velocidad Para que vaya para adentro Una rabia Enfriamos todo Le echamos el veneno A todos esos Llevamos veneno ¿Os acordáis? Pues a todos esos esbirros Para que no os hagan daño La sanación también es buena Se han quedado unos cuantos esbirros Por fuera De lo que es El veneno Con lo cual Tendremos un problemita ahí O no Ya veremos a ver Pero fijaros Que por aquí Han entrado Bastante bien Bastante bien Los globos A el centro Y han limpiado Bastante la aldea ¿Vale? Sigue por ahí Los globos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Ha entrado el globo ahí Y nada más ¿No? Pause Queda un minuto Y 16 segundos Es decir Tenemos tiempo de sobra Es un ataque muy rápido Esta torre Me he dado cuenta De que no tiene casi vida ¿La habéis visto? Todos lo habíamos visto Que no tiene casi vida Hay que matarla ¿Por qué? Si nosotros Hiciéramos Una circunferencia ¿Vale? Es decir Si queremos llegar Al ayuntamiento Tenemos que tirar Las tropas Cerca del ayuntamiento Es decir Tienen que ser Los reyes Van a ir Al edificio más cercano Con lo cual Realmente tenemos En este caso Tenemos que limpiar Más Bastante más Esta zona O esta zona Para que los reyes Se encaminen Al ayuntamiento ¿Vale? Eso es importantísimo Y por eso llevamos Los rompemuros Y la 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 arquería ¿Vale? Fijaros No tengo apenas vida A estos recursos Chicos Eh Quiero llegar Al ayuntamiento Tengo que limpiar O debo Creo que debo De limpiar Estos tres edificios Para que el rey Y la reina Se encaminen Así que Vamos a ver Cómo lo solucionamos Que buena red es esta Vamos a centrarnos Aquí Fijaros Tirando de recursos Chicos Vamos a abrir Muro ¿Cómo lo abrimos? Pues lógicamente Con los rompemuros Me van a venir Eh Vale No tengo casi vida Pues le tiro Cuatro rompemuros Ahí Y adiós Ha caído ya La torre De arqueras Eso es un recurso Bastante interesante Me ha quedado bonito Bien Sigo teniendo La duda De que se me vayan a ir Los reyes Con lo cual Realmente Arquerita Mato los esbirros Tranquilamente Muy bien Y veis Efectivamente Tiro el rey Y el edificio Más cercano Para el rey Es este extractor Junto con La cabaña Quedan 33 segundos Con lo cual Realmente Vamos a darle Un poquito de vida Sale un globo Voy a matar También al rey Así que Una vez que muera El rey Ya buscaré Otra salida Ahora mismo Ya si que tenemos Al tener Toda esta zona Despejada Vale El edificio Más cercano Si yo tiro la reina Por aquí Más o menos Va a ser El ayuntamiento Con lo cual Se encaminará Al ayuntamiento Si que le damos Al play Efectivamente Ahí ha señalado El ayuntamiento Y se va Hacia él Mientras Tengo al rey Entreteniendo A los globitos Que va para allá Y entonces Yo con la reina Llego tranquilamente Al ayuntamiento Le doy al poder Para que se lo cumbe Y Chimpum Vale Muchas veces Decimos Ah es que la reina Es boba No he ido por el ayuntamiento No he ido 57 y corto No he ido por el ayuntamiento No he ido por Eh Me ha dejado Chicos Esto es Matemática pura Muchas veces Hay bar Muchas veces Lo rompe muros Todo tiene su lógica Vale Entonces Va a ir al ayuntamiento Porque él Es el más cercano Entonces Trazar con un compás Mental A ver si ahora vais a ir a clavar Que soy capaces En la punta del compás Al ay Imaginaros Una circunferencia Donde realmente El edificio Más cercano Tiene que ser El ayuntamiento Una vez que lo tengamos Despejado por los laterales Irán hacia un palet A la vez del rey Nunca tiréis Los dos reyes Solos Para que no salgan En fin Para que no se lo coman Juntos Perdón Para que no se lo coman Y más ¿Vale? Así que Creo que ha quedado claro Creo que he intentado Hacer un pequeño resumen Una pequeña teoría De cómo se ataca con globos Un ataque recurrente Un ataque que siempre está ahí Y quiero hacer un ataque en directo Así que lo que vamos a hacer Es que voy a cortar aquí Y en cuanto me abra una partida Pues Atacaré con vosotros aquí Para que lo podáis ver ¿Vale? Otra vez En directo Así que Sin más Hasta ahora Nos vayáis Ya estamos aquí Por fin Nos ha abierto una aldea Bueno es una aldeita De siete copitas Pero vamos a Así o sí A meterle mano Para que veáis Un ataque en directo Me pongo en pequeño En grande En chiquilín Ahí estamos ¿Dónde tenemos el pollo? Bien ¿Dónde tenemos el castillo? Bien también ¿Dónde tenemos la reina? Ahí al fondo Vale Pues tenemos dos opciones O bien Atacar Por aquí ¿Vale? Nada Digamos que entre las dos y las tres O bien atacar por el lado contrario Voy a elegir este ¿Por qué? Pues porque la reina así No va a actuar ¿Vale? Así la reina no actúa Y el rey no es una defensa Con lo cual Este rey Con lo cual Me van a entrar mejor las tropas Como hemos dicho Velocidad Velocidad ¿Vale? Tiramos Tenemos aquí el centinela Tiramos uno Y tiramos el otro lava Vamos a tirar un grupeto Vamos a tirar otro grupeto Vamos a tirar Esbirros Vamos a tirar los Vaya Los globos que me quedaban Y los esbirros ¿Vale? Ya se me van juntando Tiro aquí también Tiro la rabia Para que vayan a entrar Muy rápido A ver si me ha salido Velocidad Aquí Rabia Me enfriamos Esto Sanamos todo Quiero, 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 quiero Quiero que vengas aquí Así que voy a enfriarlo Vamos a ver si cae el pollo Que tiene que caer Sí o sí Y mientras pues nada Nos vamos acercando Tendría un golen o algo En el castillo Porque no ha salido Se cae el pollo Que era lo que necesitaba A ver si cae el castillo Para que sea fácil Para nosotros No, no va a caer el castillo Es una pena ¿Por qué? Pues porque ahora Cuando vaya con el rey Y la reina A por el ayuntamiento Saldrá Y a ver lo que tiene Vamos a ver si cae No, no cae No cae de ninguna de las maneras Así que nada Tenemos por lo menos El 50% Así que vamos allá Vamos a romper Ahora sí que Lógicamente El camino está claro Hacia dónde va a ser Vamos a tirar otro esbirrito más Para que rompa A ver si conseguimos También sacar además El castillo Bien Sacado el castillo Ahí Vamos a tirar otro Son 3, 4 gigantes Alguno más habrá, ¿no? Ahí hay dos más Bien Por esto vamos a tirar Otro más A ver Bien, 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 bien Queda un minuto Con lo cual de tiempo Vamos bien Hemos roto Fenomenal Le vamos a tirar El rey Y le vamos a tirar Lógicamente El veneno Vamos a darle Al poder del rey Sin problema Para que se lo coman A todos los gigantes Marcamos Habéis visto Que si marcásemos El De hecho el rey Ahora se va a ir A por las cabañas ¿No? Sí, vale Mejor Vaya Doble bombazo Bueno Bueno, pues total Que si marcáramos Con un compás Ahora mismo Pues en este caso El ejemplo Es muy fácil Iría lógicamente La reina Pues donde va a ir La arquera ¿A dónde? A por la lluvia Ayuntamiento Así que nos vamos A por el ayuntamiento Que es lo que nos da Otros dos copitas Y nada chicos Pues nada Ahí está Bim bam Bim bam Hemos conseguido Nuestro objetivo Vamos a darle vida Que todavía Por hacer el bobo No lo tiramos Así que nada Cortamos el ataque Que no merece La pena Seguir Con tanto esfuerzo Y este es Más o menos Se puede hacer mejor Por supuesto Por supuesto O de diferentes maneras Pero así es como El que quiera Hacer algo sencillo Con globos Y algo práctico Así es como Se ataca Buscando el pollo Buscando un infierno Buscando luego El ayuntamiento Si no ha caído Con una circunferencia Entrando Limpiando un poquito Los laterales Para que los globos Vayan al centro Creo que ha quedado Bien claro Y espero que os haya servido ¿Qué más? Pues nada más Os ha gustado Si yo sé que os ha gustado Darme a likes Darme muchos likes Me gustan Mandarme en comentarios ¿Qué os ha parecido? ¿Qué queréis que veamos? Seguidme en redes sociales By Mr. Luis By Mr. Luis By Mr. Luis Sin más Me despido Adiós Adiosito Este es tu canal Partida de Cash of Clans Estrategias avanzadas Entre miles Hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis